Por favor, Diego Cáceres desde Loreto, una avioneta ha chocado contra un, se ha estrellado contra un mototaxi y bueno, el conductor está, se encuentra herido. Escuchemos, Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Carlos, buenos días, directo en directo. ¿Se imaginaban de repente el choque entre una avioneta y una mototaxi? Bueno, esto ha pasado en la selva peruana, específicamente en el aeródromo de Caballococha, región Loreto, donde el conductor de una mototaxi resultó herido tras chocar su vehículo contra una avioneta modelo Piper. Esto cuando transitaba por el aeródromo de la mencionada provincia, informaron fuentes de RPP Noticias. Testigos han señalado que el hombre identificado como Ian Carlos Perea Sampaio, de 19 años, se encontraba en la pista de aterrizaje cuando la aeronave se preparaba para despegar y tomaba impulso por la carretera. El piloto no se percató del vehículo menor y chocó aparatosamente. El conductor de la mototaxi salió suspendido por el aire, cayendo sobre unos arbustos, situación que evitó que el accidente sea peor. Mientras tanto, la moto quedó atrapada entre las alas de la avioneta, y en la que los pasajeros de esta unidad también salieron a poder rescatar al herido. Este fue llevado de emergencia hasta el centro de salud de la zona, siendo atendidos por los galenos, quienes determinaron un diagnóstico de policontuso, es decir, diferentes golpes en el cuerpo tras este accidente. Desde Loreto, directo en directo...